Los Mineros de Bolivia Todos trabajan con su coca y su cigazo En sus diferentes ajos Los Mineros de Bolivia Todos trabajan con su coca y su cigazo En sus diferentes ajos Ay minerito, ¿qué vas a hacer? Hay que explotarlo hasta morir Destruyendo los pulmones en los profundos socavones Tú eres minero, ¿qué vas a hacer? Hay que trabajar pa' no morir Destruyendo los pulmones en los profundos socavones Destruyendo los pulmones en los videos Vamos a desplazar, ¿qué vas a hacer? Nadie es libre de la muerte, amigos míos Qué triste, triste es la vida, para morir mal pagado Nadie es libre de la muerte, amigos míos Qué triste, triste es la vida, para morir mal pagado Tú eres minero, ¿qué vas a hacer? Hay que explotarlo hasta morir Destruyendo los pulmones en los profundos socavones Ay, minerito, ¿qué vas a hacer? Hay que trabajar para no morir Destruyendo los pulmones en los profundos socavones ¡Vámonos! ¡Con cariño! ¡Ay! ¡Sócari! ¡Abo! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Aimos! Voy a encima, voy a encima, voy a encima, voy a encima, voy a toro. Voy a encima, voy a encima. Voy a encima, voy a encima. Voy a encima. Voy a encima, 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 voy a encima. Voy a encima. Voy a encima. Voy a encima, 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 voy a encima. 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 ¡Gracias! Por eso sé, los nevados, por eso sé, los nevados Viene bajando un venado, viene bajando un venado, ¡ay carajo! Compadre Pedro Manuel, compadre Pedro Manuel Vamos a cazar el venado, vamos a cazar el venado, ¡ay carajo! Vamos a cazar el venado, ¡ay carajo! Ando yendo y revolviendo, ando yendo y revolviendo Ya había sido mi cuñado, ya había sido mi cuñado, ¡ay carajo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cantar, cantaremos, salar, que bailar, bailaremos Cantar, cantaremos, salar, que bailar, bailaremos Al año que viene, salar, que nos alegraremos Al año que viene, salar, que nos alegraremos Al año que viene. Al año que viene, salar, que bailaremos Al año que viene, salar, que bailaremos Al año que viene, salar, que bailaremos Salar, que bailaremos Al año que viene, salar, que bailaremos Al año que viene. Salar, que bailaremos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!